Hola, bienvenidos a la fase 2 del diaporama. Mi nombre es Noelia, estudiante de la carrera Técnico Laboratorista Clínico del CICIT-16, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Como asesora de este trabajo, la profesora Tania García. La técnica de FAUS es una técnica coproparasitoscópica. ¿Cómo se realiza? Será necesario colocar materia fecal en un tubo de ensayo y llenarlo con agua destilada para posteriormente mezclarlo. En otro tubo de ensayo se coloca el embudo y sobre el embudo una gaza. Con la preparación de materia fecal y agua destilada, se va a filtrar sobre la gaza quedando ese filtrado en el otro tubo de ensayo. Este tubo de ensayo con el filtrado se va a centrifugar a 2500 revoluciones por un minuto. Después de esto, vamos a eliminar el sobrenadante, es decir, toda la parte líquida del tubo de ensayo. Y el sedimento no se debe de tirar. Este tubo de ensayo con sedimento ahora se va a llenar con sulfato del 5 al 33%. Después se va a centrifugar a 1500 revoluciones por un minuto. Las partículas que queden nadando en la superficie se van a tomar con una pipeta pasteur y estas gotas serán transferidas en un portoobjetos. Ya con las gotas de las partículas del centrifugado, se va a agregar una gota de lugol y se va a colocar un cuboobjetos. Esto se podrá ver al microscopio. Se pueden observar guiardias lambrias o protosus flagelados, aunque no son recomendados para huevos de parásitos como los éstodos y trematodos, pues son muy pesados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!